Saludos, buenas noches, gracias por acompañarnos un jueves más en El Mirador. Hoy vamos a hablar de la novela Las Voces de Carlos, de la escritora cordobesa, pero fincada en Granada desde hace un montón de años. Clara Peñalber, que nos acompaña en El Plató esta noche. Buenas noches, Clara. Hola, muy buenas noches. Y bienvenida a TG7, a El Mirador de la Cultura. Tras bajo el brazo una nueva novela, novela negra, ese género noir que tan de moda está, especialmente en Granada, en los últimos años con un festival, además de negro que se ha celebrado hace muy poquito, en Granada Noir. Y Las Voces de Carlos es una nueva novela de la que te despega un poco de tu trilogía anterior con tu personaje, del que hablaremos también a Levi. y me gustaría que comenzara metiéndonos de lleno en qué se va a encontrar el lector en este libro. Esa es la pregunta que casi nunca sé responder. Las Voces de Carlos, para empezar, bueno, me preguntas por el lector, ¿qué es lo que se va a encontrar? El lector se va a encontrar, en principio, a Carol Medina, una inspectora de policía de la Comisaría Provincial de Málaga, que, bueno, pues, se presenta ante los ojos de quien la sigue en un primer capítulo, en el que está haciendo una inspección ocular al uso, ¿no?, esperando a que científica le diga cuándo pueden pasar al escenario, etcétera, etcétera. Y, para hacer tiempo, decide salir al pasillo, junto con su compañero, para intentar encontrar a ver si algún vecino ha visto algo o ha oído algo. Y, bueno, pues, al adentrarse en ese pasillo, la puerta se cierra a sus espaldas y divisan a un señor caminando de espaldas que, al girarse, lleva una pistola en la mano y empieza a disparar. Este es el arranque de Las Voces de Carol, un arranque en el que su compañero acaba muerto en el suelo y ya desangrándose. Se entra a trapo directamente. Totalmente. Y que marca, luego, la relación que Carol va a tener con la víctima real de la novela, que es Abril Zondervan, una famosa escritora que aparece muerta en los montes de Málaga, en su casa, y que acaba convirtiéndose un poco en el reflejo de Carol y en ese espejo en el que ella intenta buscar la Carol que ha perdido por el camino, ¿no? Con ese arranque trepidante, desde luego, mete al lector en una novela, hablábamos de género negro, puro género en el que tú has ido adentrándote y, bueno, te puedes considerar como una de las voces, sin duda, más destacadas del panorama nacional de un género que cada vez tiene más seguidores. Sí, cada vez tiene más seguidores y cada vez tiene también más autores que se adentran en el género y que, por suerte, experimentan e innovan y se traen técnicas narrativas y, bueno, pues cosas muy interesantes que han aprendido en otros géneros y que las incorporan a la novela negra y que, al final, lo que hacen es que le dan un aire como muy nuevo, muy rejuvenecido y que creo que eso marcará la tendencia de ahora en adelante. La comisaría de Málaga, la novela se desarrolla en Málaga. ¿Por qué has escogido este escenario? Pues realmente por un tema práctico, porque mi contacto principal precisamente está en la comisaría de Málaga, es donde, en principio, encuentro ayuda, no solo de policía judicial, del grupo de homicidios y secuestros, también de policía científica, luego, más allá, en la Ciudad de la Justicia, en el Instituto de Medicina Legal, es decir, al final, al principio, en Málaga, lo que encuentro es un gran equipo humano que decide compartir conmigo lo que hacen día a día. Y, al final, me topo con una ciudad que no tiene nada que ver con la ciudad que yo recordaba, que es una ciudad tremendamente rejuvenecida, es una ciudad que ya no tiene solo turismo de sol y playa y que ya no es solo folclore y cultura, bueno, pues de flamenca, sino que, pues es un turismo cultural de museos, turismo gastronómico, ofrece, además, una variedad brutal a nivel de diversión. Y, además, para mí, muy importante en la trama, es un centro en el que todas las empresas punteras a nivel internacional de pronto quieren estar. Entonces, es como que se ha convertido en una nueva Barcelona que efervece de día y de noche y que, para una novela negra, con todo lo que rodea la Costa del Sol, mafias, asesinatos, tramas de limpieza de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, pues me daba una gran herramienta, efectivamente. Y te incorporas, te incrustas de alguna manera a un equipo de policía científica, en fin, de todo lo que es ese entramado policial, ¿cómo es ese proceso? Y a Egan le dice, oye, voy a escribir una novela y me gustaría estar con vosotros y dice, venga, pues vente con nosotros, ¿cómo es la cosa? Yo, en esta ocasión he tenido truco, truquito, truquito. Una gran amiga mía, Jara Martín, es policía allí, ella trabaja en extranjería, pero evidentemente tiene muchas más posibilidades de moverse por la comisaría que yo. Ella me presenta a Mila, una inspectora de policía, que se ha convertido en una gran amiga, y Mila ya me hace de Cicerone y me va llevando por todas partes, por la comisaría, presentándome a todo el mundo. Esto quiere decir que solo te puedes meter en una comisaría a documentarte si tienes un contacto, no, al final cualquiera puede conseguir exactamente lo mismo llegando a mostrador, diciendo lo que tiene entre manos y preguntando cuáles son las vías o cuál es el camino a seguir para poder conocer el trabajo que hacen. Porque lo que sí es cierto es que les encanta hablar de lo que hacen porque su trabajo es muy poco conocido para la gente de a pie. Porque estamos acostumbrados a ver series televisivas, sobre todo en los que el trabajo de la policía, sobre todo la policía científica, pensamos en los CCI, está muy expuesto ahí en ese tipo de series. ¿Hay mucho de realidad en eso? ¿O luego cuando te encuentras el día a día del trabajo policial no es tan espectacular como...? Pues yo te diría que quizá no haya tantísimas persecuciones y explosiones y cosas tan exageradas, pero afortunadamente para todos los que vivimos alrededor. Pero Manuel Pérez, que es carbonero, ahí es decir, el único personaje que tiene un reflejo muy fiel con la realidad, Manuel Pérez me dijo que lo que hacen ellos en científica es como lo que aparece en CSI, pero sin que los resultados de los análisis lleguen 10 minutos después. Es decir, hay que esperar 3 meses para determinados tipos de resultados que al final son muchas veces determinantes para resolver un caso. O sea que, bueno, eso, es un CSI pero más lento y luego un poquito menos espectacular porque, claro, no es lo mismo pasear por el CSI Las Vegas con esas cristaleras y esos espacios diáfanos a la Comisaría Provincial de Málaga en la que el instrumental te lo vas encontrando de habitación pequeñita en habitación pequeñita, ¿no? Pero a nivel de instrumental, de máquina, no tiene nada que envidiar. Hay algo que sobrevuela en toda la novela, desde el propio título, las voces de Carol, esas voces y esa idea de los escuchadores de voces. Sí. La esquizofrenia un poco envuelve la novela, ¿no? Sí, la esquizofrenia o la necesidad de eliminar la etiqueta de la esquizofrenia, ¿no? Los escuchadores de voces son un movimiento que nace en Holanda a partir de, bueno, dos psiquiatras que de repente encuentran a un paciente que no responde a la farmacología. Y este paciente tiene muchísimas alucinaciones auditivas y no es capaz de tener una vida normal. Pues se les ocurre reunir a un grupo de personas que escuchan voces de toda la vida y que han sido capaces de llevar una vida plena y sana a pesar de esas voces, ¿no? La reunión es muy satisfactoria porque este paciente aprende claves para aceptar a sus voces y para relacionarse con ellas, con lo cual ellos deciden ampliar el estudio y acaba extendiéndose como intervoice por toda Europa, Estados Unidos e incluso en España, ¿no? Ellos dicen, y me encanta que lo piensen así porque creo que es cierto, que escuchar voces o tener alucinaciones auditivas, también otro tipo de alucinaciones, no siempre tiene que ser sinónimo de una enfermedad mental, sino que puede ser un simple síntoma de que hay algo en el pasado que es necesario arreglar para poder avanzar. Entonces cuando una persona está muy marcada por un trauma y de repente aparece en su vida una situación similar a nivel de estrés, esas voces del pasado regresan para decirle, oye, soluciona esto porque si no yo no voy a poder dejarte tranquila. Y la verdad es que estas personas, si llegan al camino tradicional psiquiátrico, empiezan a ser tratadas con farmacología y esas voces desaparecen, jamás tendrán la oportunidad de solucionar ese problema, de explorar por qué les ocurre y de recuperar el control de esa vida que han perdido. Y esas voces están presentes. Esas voces están presentes. Ahí Abril Zondervan, mi querido cadáver de las voces de Carol, era una escuchadora de voces y a través de ella y de los personajes que la rodean intentó acercar una nueva forma de percibir el trastorno mental y una nueva forma de presentarle al lector personajes que clarísimamente tienen trastornos mentales pero que no están etiquetados. También de la misma manera que te documentaste en la publicidad, para ese trabajo científico, también lo ha hecho en este apartado de la salud mental. Sí, he pasado bastante tiempo acudiendo a sesiones grupales con personas que han padecido trastornos mentales graves y que están intentando recuperar ese control de sus vidas. He hablado con muchos especialistas de la psicología, de la psiquiatría, he devorado todo lo que aparecía, todos los libros que podía encontrar interesantes y el culmen es encontrar el trabajo de escuchadores de voces y la amplia bibliografía que por suerte ya hay y que he podido explorar bastante en profundidad. Todo ese trabajo de documentación es lo que explica que la novela te ha llevado tres años en escribirla. Sí, hace algo más de tres años nace Abril, ella sola, que me plantea la necesidad de contar una historia sobre un personaje que tiene un trastorno mental y sobre la relación de ese personaje con su propio trastorno y con la sociedad. Pero no tenía ni idea de si era un thriller, si era una novela histórica, si era una novela intimista. En ese momento no era capaz de darle forma. Esa documentación y el ir avanzando y explorando un poquito el tema y el darme cuenta de que mi personaje no debía caminar por la historia, sino estar muerta y que todo girara alrededor es lo que la ha convertido en un thriller. En este camino, punteja a un lado, no sabemos si definitivamente o volverá a tu personaje fetiche de una trilogía entera. Recuérdanos quién era Ada Levy, ese personaje. Bueno, Ada Levy yo creo que es el personaje más destartalado que he creado jamás. Periodista motera que en un momento de su vida, pues por casualidad acaba convirtiéndose en una detective privada, que deambula por las calles de Granada y que se mete en casos tan variopintos como en el último la desaparición de un cadáver del cementerio, en su segunda historia la aparición de alrededor de 100 lápidas repetidas por muchos cementerios a nivel nacional y en su primera aventura la desaparición de una modelo. Ada irremediablemente me marcaba la forma narrativa. Era una especie como de diario en primera persona. Ella tiene una forma muy coloquial de hablar y una facilidad de explosión emocional que provocaba que esa narración tuviese que ser muy emocional, muy descarnada. Y precisamente la he puesto a dormir por eso, porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía cambiar de registro, utilizar a un personaje un poquito más estable y narrar en una tercera persona, en presente, y ya explotando otra serie de técnicas narrativas que Ada no me permitía utilizar. La has puesto a dormir. La he puesto a dormir, sí. Quiere decir que en algún momento despertará, ¿no? Sí, porque Ada sí que... A ver, cuando creé a Ada hicimos un pacto. Yo la ayudaba a mejorar a nivel mental. Todavía le queda mucho que arreglar a la pobrecita mía. Sí, ella me ayudaba a mí a crecer como autora. O sea, tú bien lo sabes, también eres escritor, que los escritores nos tiramos toda la vida aprendiendo. O sea, esto no es una cosa que ocurre un día y se acaba. Con lo cual, me gusta imaginarme a Ada como ese personaje al que yo recurro cuando necesito aprender algo nuevo. O sea, que volverá en algún momento. Hablaba de ese reto de cambiar de registro, pero era algo que ha hecho porque también ha escrito para niños, ¿no? Sí, el escribir para Peques al final ha sido convertir la escritura en un juego porque utilizo la misma estrategia que uso para escribir las novelas. Es decir, estos años he desarrollado un método propio y ese método propio de repente un día me doy cuenta de que funciona muy bien con Peques. Se me ocurre escribir el primer libro, el primer libro funciona muy bien, que fue el de cuentos para educar con inteligencia emocional. Y a partir de ahí, pues no sé si han sido seis o siete que han funcionado muy bien por eso. Yo creo que porque me lo paso muy bien jugando a escribir para niños y para papis. Un método que era la habitación sellada, ¿no? ¿Nos lo cuentas un poquito? Bueno, mira, sí, a ver, la habitación sellada es como si nosotros metiésemos en un saco las técnicas narrativas, un montón de estrategias del mundo de la psicología, el coaching, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, inteligencias múltiples más bien, bueno, algunas cositas de la terapia, aceptación y compromiso, es decir, es un paquete en el que la parte psicológica tiene mucho que ver, la neurociencia, el marketing, lo movemos así y nos lo llevamos a una habitación cerrada en la que, bueno, pues el suelo es la realidad del escritor, es donde encuentra todas las herramientas tangibles, donde vive las experiencias, ¿no? Y el texto es la parte emocional, la parte donde esas experiencias se transforman en nuevas historias, ¿no? Es como un paralelismo de la bilateralidad cerebral, ¿no? Hemisferio creativo, hemisferio racional. Y las paredes de esa habitación sirven, cada una de ellas, para cada una de las partes de la historia. Una para los personajes, otra para los acontecimientos cruciales de la novela, otra para... de la novela, del cuento, etcétera. Otra para los escenarios y la última, porque yo le doy mucha importancia a esta en concreto, a los desenlaces, ¿no? Esa sería una pared comodín en la que a lo mejor otra persona podría ubicar otra parte de la escritura. Entonces eso me permite a mí mentalmente ir rellenando esas paredes y configurando la historia y convirtiéndola en, bueno, pues tú sabes, desde algo como muy abstracto a algo ya mucho más concreto, ¿no? Estamos hablando de literatura, pero estamos en una televisión y tampoco un medio ajeno a ti ha estado durante un par de años también haciendo tele en las dos de la Pública Nacional, haciendo un programa de cultura, ¿no? Sí, en la mitad invisible. La verdad es que si me hubiesen preguntado hace cinco años si me veía trabajando en tele, habría dicho que rotundamente no. De hecho, yo pasé por televisión porque Álvaro Moreno de la Santa en Canal Sur se empeñó en que yo daba bien en tele y lo hacía bien. Me parecía una locura. Y sí que es cierto que en el tiempo que he estado trabajando en televisión he aprendido muchísimo. He conocido a gente que en mi lenguaje me he podido meter dentro de cráneos, dentro de los cuales jamás me habría podido meter, de no ser por la mitad invisible, porque conocer a una persona, por ejemplo, como Carlos Saura o a Manuel Rivas, que para mí siempre fue un referente literario y, bueno, bucear por las entrañas de su estructura creativa, pues para mí fue una gran experiencia y aún hoy sigue siendo un aprendizaje del que sigo tirando. Aunque si me dan a elegir, yo siempre vuelvo a la escritura porque al final yo creo que mi corazón está hecho de letras, no de imágenes audiovisuales. Pues como bien sabes, en la tele el tiempo vuela, se nos acaba. Y ha sido un verdadero placer, Clara, que nos presente esta nueva novela, La Voz de Caro, así que enhorabuena y te seguiremos la pista. Muchísimas gracias, Daniel. Y nosotros continuamos aquí en El Mirador de la Cultura. Vamos ahora al report y a la agenda con las actividades culturales más interesantes de esta semana en Granada. El Mirador de la Cultura y a la vez tan imposibles, pues como intentar hacer una manifestación visual que refleje una manifestación musical. El curioso incidente en realidad no es un incidente, es que el título lo he robado, que es algo que me gusta mucho. Lo planteo enfocándolo sobre el baterista Keith Moon, que fue un personaje anárquico y único. Y eso es lo que he intentado reflejar aquí en la instalación, es esa belleza anárquica que él conseguía con la batería, pues intentar hacer una traducción a una instalación artística en este caso. La gente me dice, qué misterio, qué fue lo que le pasó a Keith Moon, qué hizo. Y claro, yo no les digo nada. Les digo, bueno, pues vente a ver la exposición y no lo sabrás. No lo sabrás, sino no lo sabrás, porque no te llevan nada explícito. Porque es que el lenguaje del arte, a diferencia, por ejemplo, del lenguaje hablado, se presta muy poco para contar historias de manera explícita. Entonces no cuento una historia claramente, no te narro cuál fue ese curioso incidente, si es que lo hubo, sino que lo que quiero que uno se lleve son unas sensaciones sobre lo que fue Keith Moon y cómo lo vivo yo, o lo que fue Keith Moon y lo que es a través de mi filtro, por así decirlo, y de mi traducción. El curioso incidente de Keith Moon a la batería lo inauguramos el jueves 25 de octubre, ocho y media, y estará hasta el 23 de noviembre abierto, con un horario un poco interesante, que es jueves y viernes, a partir de las ocho y media, que es un horario de un espacio alternativo que funciona con el trabajo voluntario de los que están aquí. Y es buena hora para venir a verlo porque necesitamos la oscuridad de la noche. ¡Por fin en América, Barujashev! Las tablas del Teatro Alhambra acogen el viernes y el sábado a las 9 de la noche la representación del Edmund Trilogy. El dramaturgo italiano Stefano Massini responde con este texto a las cuestiones planteadas tras la caída del banco de inversiones Lehmann Brothers, que desencadenó la más grave crisis económica, ética y social de las últimas décadas. Más de 120 personajes desfilan delante de nuestros ojos, en un fascinante viaje que narra la deriva del capitalismo moderno en tono mordaz e irónico a través del relato de la saga de tres generaciones de una familia de judíos. Y también el viernes la compañía argentina Andamiaje presenta en Granada el espectáculo de teatro contemporáneo Es lo que hay, con los actores Claudio Regal y Rodrigo Aragón. Será en la expositiva a partir de las 9 de la noche. Las entradas cuestan 10,08 euros para los socios de la ventana Club Cultura. Claro, primero terminamos el trabajo y después hablamos. El compositor, cantante y guitarrista Luis Fercán presenta en La Tertulia su último trabajo, Grieta, grabado íntegramente en Madrid y producido por Pablo Estellar. Con solo 23 años, Luis Fercán tiene a sus espaldas un intenso recorrido al frente de la que fue su última formación per se, del que fue compositor, cantante y guitarrista. El concierto comenzará a las 9 y media de la noche en La Tertulia, en la calle Pintor López Mezquita, número 3. Las entradas cuestan 10 euros anticipadas y 13 en taquilla. Y el sábado al Teatro Isabel la Católica llega el siempre controvertido Albert Pla. Su nueva producción lleva por título Miedo, una idea original que se ha estrenado en Buenos Aires y que cuenta con la contribución del equipo artístico de Mondongo. Un repaso en tono irónico de los miedos de siempre, los temores habituales, el miedo a uno mismo, los fantasmas que nos asedian, el terror a la muerte. El espectáculo comenzará a las 9 de la noche y las entradas cuestan desde 25 euros. Se pueden conseguir en redentradas.com. Pues hasta aquí llega el Mirador de la Cultura por esta semana. Nos despedimos recomendándoles que se acerquen a su librería más cercana y busquen las voces de Carol, de Clara Peñalbert. No les va a defraudar. Buenas noches. Buenas noches.